La UTV presenta un informe especial La probabilidad de lluvias en el país aumentará en los próximos días, informó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de un boletín climático emitido por la Unidad de Meteorología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, ICIT. De acuerdo con el boletín, en las últimas semanas se experimentó contaminación en el territorio hondureño debido a pequeñas cantidades de polvo del Sahara y una mayor concentración de humo producto de los incendios forestales y actividades de zafra en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Las condiciones atmosféricas ya están propicias para que se comience lo que es la temporada lluviosa, entonces vamos a empezar a observar que constantemente va a empezar a llover en todo lo que es el mes de junio, en julio llueve pero hay una disminución que se da un producto que se da un fenómeno que se llama la canícula, entonces ahí las lluvias tienden a disminuir en julio y agosto, este año se espera que la canícula sea un poquito más extensa de lo normal, preocupa mucho por el tema de la producción, por el tema de los cultivos porque cuando tenemos fenómeno del niño que estamos teniendo ahorita, entonces se ve afectada la canícula extendiéndose un poco más de tiempo, entonces van a haber lluvias y pues gracias a Dios porque las necesitamos, sin embargo algo que se está pronosticando para toda la temporada lluviosa es que va a estar por debajo de la media, es decir que no va a llover como siempre llueve. Los expertos del ICIT indicaron que es importante que las autoridades y la población estén preparados para enfrentar el posible incremento de las lluvias, tomar medidas de prevención ante la probabilidad de sequías producto del fenómeno del niño y control de los incendios forestales. Se va a empezar a saturar un poco más porque como comienza la temporada de lluvios, ahorita van a empezar a ingresar también las ondas tropicales que nos dejan las ondas del este también que le llaman, que son ondas al final de cuenta que nos dejan lluvias importantes en el territorio hondureño, también el ingreso de los ciclones tropicales que se acercan y pues también la ITCZ en alguna forma y la humedad del Atlántico y del Pacífico va a generar lluvias, va a haber humedad en el suelo, lo que sí, lo que se preocupa como le mencionaba es que no va a ser suficiente como en otros años, entonces hay preocupaciones porque si tenemos cantidades bajas de lluvia lo que siempre tenemos son sequías, entonces casi siempre que viene un fenómeno del niño como el que nosotros tenemos para este año pronosticado va a implicar de que vamos a tener una sequía fuerte para el territorio hondureño, sobre todo el corredor seco centroamericano. El ICIT señaló que uno de los principales desafíos es la falta de medición de datos sobre la contaminación atmosférica en Honduras para validar fuentes de información y generar insumos para el fortalecimiento de las políticas públicas del país. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.